Estamos trabajando sobre los adolescentes y junto con los alumnos que también están recién saliendo de lo que es la adolescencia y queríamos hacer un acercamiento sobre qué conocimientos tenían sobre la alimentación. Estamos trabajando en dos escuelas, dos escuelas que son técnicas, la ENE número 1 y la ENE número 2. La idea fue tratar de tener dos tipos de poblaciones en dos escuelas diferentes, con el objetivo más que nada de conocer cuáles eran los hábitos alimentarios y conocer a través de registros fotográficos nuestros alumnos. Cada uno tenía un adolescente en particular donde le pedía el registro de los alimentos de todo un día. A partir de ahí los chicos iban analizando para ver si cubrían con los requerimientos, si era una alimentación saludable y bueno, para a través de eso después ir hacia ellos y darles las recomendaciones necesarias que deberían hacer en cuanto a la alimentación. En un principio lo que hicimos también fue evaluación antropométrica, donde pesamos a los chicos en el mismo lugar de la escuela. Pesamos, medimos, para hacer un análisis por ahí más general. La gran mayoría se predispuso para mandar las fotos. Con respecto a nuestros alumnos, muy predispuestos, muy buena relación que tenían. Aparte es como que el mismo talento docente que tenía más un par para poder trabajar con ellos. Y la predisposición y cómo ellos estaban entusiasmados a la hora de realizar las evaluaciones, muy positiva. Desde la parte de la currícula es como que pudimos plasmar todo lo teórico que nosotros vemos en el aula. La población en vivo y trabajando con ellos y dando recomendaciones y respondiendo a las demandas que nos exigían de los adolescentes.